saludos regresamos regresamos otro vídeo aquí otra otra reaction vídeo ya que me titulo sea todo lo mismo puesto tres vídeos disculpen no me ha cambiado estoy grabando todos estos vídeos en un día en un rato ahorita que chanza está que dejan las vendes trabajar anyways como ya vieron el título aquí el verso me duele nueva rolita de ellos carmen la neta es un grupo young un grupo un grupo un grupo joven talentoso de auténticos ya tienen la dicha de platicar con ellos por si no han visto en parques que tengo con los compas alfredo y edson aquí les dejo el parque tengo con ellos porque hicimos con ellos con adverso hicimos hace unos meses si no lo han mirado ven mirenlo en detalle con ellos en esta ocasión vamos a reaccionar al vídeo que acaban de sacar ellos me duele adverso vamos a escuchar a ver qué a ver qué tal por lo que si he mirado porque mi eclipse anoche que salió la rolita la que va a cantar este what's his name sean sean y mis respetos saludos y por lo que he mirado hoy me dio lo teaser que van a sacar una rolita con con cazadores en la tíncaer este what's his name dani sin en eso estamos para esta mesa los a los cazadores i'm going to react to one of the videos también so pendientes seguimos aquí un minutito si no te has suscrito no sé qué esperas suscríbete dame like por favor déjame un comentario déjame saber qué tal te gusta este pedotito ya no hagas eso ponte a hacer mix no mejor ya no subas nada i don't know déjame saber qué sientes y igual de ahí te contesto algo mal algo feo te contesto con pura positividad porque es lo que hay aquí que aquí seguimos echándonos un cafecito a la receta que nos está viendo buenos días buenas noches bueno aunque es agua hombre busca y ya me lo acabé el renster ahorita me tengo a tomar agua porque ya siento la cafeína acá adverso me duele no lo he escuchado todo no me he escuchado the beginning of it porque lo compartieron last night in their instagram so vamos a vamos a ver qué tal stay hydrated toman agua manténganse manténganse hidratados pero así se dice no aquellas flores suscríbete si no lo he dicho suscríbete vamos a escuchar qué chingón esto qué chingón qué chingón adverso me duele fuck it sounds like it's gonna hurt a ver qué tal let's go taquería el si hay es lo que hay tacos adverso let's go tan solo con ese intro de gamia hooked on already con esos 20 segundos de esa rolita ya con eso ya they saw i'm sold i can already have it on repeat una de las canciones que me gustan de madre de uses la cigarrito y café man i've had that on repeat for like a while man y cuando yo tengo una rola en on repeat it's i mean i have it on repeat for like an hour or more he cut his hair i think i saw he had longer hair si tú estabas tan ausente y sin tu mente sin dar un paso atrás te largas para siempre y no lo entiendo pues todo marchaba bien como quisiera que tú sintieras lo que siento yo aquí dentro y que pudieras comprender es que tormento que dolor dejaste algo de ti que nos dude i don't know i don't know what it is about his voice man it's chingón like ni se ni se está forzando el primo ahí at all man that's badass i'm gonna figure out si el ellos describieron um ya les dije más o menos la técnica como hacerlo oh shit let's go y te ha llorado por las noches no me da pena decir lo que he soñado en mil maneras para regresar me gusta esa esa pausita que hacen ahí lo va a regresar porque i kind of fucked it up lo dejé pausa de reg cuando boom the beat drops let's go back again let's go back again oh shit badass man i i can already hear myself bump into this fucking song no lo había escuchado toda me duele que te marchaste y me olvidaste para siempre yo te fallé pero tú habías fallado antes y te perdoné no me cuelgues por favor escúchame como quisiera que tú sintieras lo que siento yo aquí dentro y que pudieras comprender este tormento me gusta el vibe del video es kind of like cigarrito y café no le mentieron like story line and all that shit and it's kind of showing el proceso de la rola when they're recording when they're recording it you can see they're in the studio when they're recording it you can see they're in the studio me culpo por no querer volver me culpo a mi tan fiel que te vaya y me he olvidado aquellas flores tardes de colores cartas que te hice promesas sin cumplirse y el viaje que hicimos alguna vez The fucking sax solo bro shit Cuando escuchen las rulitas de Adverso Escuchen esos detallitos Que le meten Más Wow Hey yo No rules recording Maybe that's where they recorded And really they got no rules Wow Adverso Wow That song is going to be a hit At least in my car it is Shit that's badass man Congratulations man I'm going to figure out Written by Oscar Espinosa So I don't know maybe it's another Otra persona Que ya la Ha sacado Performed That's badass man Performed by Adverso That's badass man Me gusta un chingo la rola Los detallitos Especially con este grupo Like I kind of have like Tengo un Un sentido de oído Where I know I gotta pay attention To some stuff Even to like the lyrics It's badass Le quedó un chingo esta rolita Al compasión Shout out to him And all the guys Man Como que era Esta rolita Quise la dejo abajo Para que la sigan escuchando Voy a hacer un mix Esta week Hopefully Esta rola Salió A day ago So Today's Friday So Wow Chingona Me gustó la rolita Lo do en 10 Si es que no tomaron eso De mi De mi Aplaud Es chingo La rola Man I'm definitely Going to have it On repeat Lo voy a mantener En un mix For sure I'm going to start With it Because I like the vibe I like the beat Los arreglos Todo eso Shout out to you guys A la gente Que me está viendo Escuchando Me espero Y les guste Esto que estoy haciendo Voy a tratar De sacar un video Cada día Sé que un día Saque de a dos Si se puede Hago eso Te invito otra vez Como les digo Les invito Que me suscriban Si no lo han hecho Todavía Comentenme Denme like A ver Para donde llegamos Con esto Porque lo voy a seguir Haciendo Pegue o no Haga reviews o no Voy a seguir subiendo Me van a seguir viendo Aquí seguido La gente que Me apoya Y comparte mi video Muchas gracias Les agradezco Mucho 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 Te invito a que cheques La store De Becerro Ranch Where Les dejo el link Porque miren todo eso Saludos Adversos Saludos Guys Shout out Congratulations On the new song Estén pendientes En like Again Van a sacar I'm not sure Cuando van a sacar La rulita De cazadores But I'm definitely Going to do a review On that I mean Reaction Voy a hacer una reacción A ese video También Saludos Amigos de Tito Espero les esté gustando Esto Saludos Saludos Saludos